La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que además de la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se buscará que una empresa internacional realice un peritaje para indagar cuáles fueron las causas del accidente de la línea 12 del metro que dejó al menos 23 muertos y 70 personas heridas. La Fiscalía General de Justicia debe llevar a cabo un peritaje y que inició la noche de ayer. Estamos e informaremos a una empresa internacional con certificado tanto en metro como en asuntos estructurales para que haga un peritaje técnico y podamos llegar a las causas, informó este martes. Sheinbaum indicó que se deben de conocer las causas del accidente para saber quiénes son los responsables.